Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar Todos estaban asombrados de su enseñanza Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro Que comenzó a gritar, ¿qué quieres de nosotros Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros, ya sé quién eres, el Santo de Dios Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, que lindo, ahora nosotros nos encontramos ya en este cuarto domingo Del tiempo ordinario Para poner tiempo ordinario, poner en práctica nuestra vida de todos los días Lo que hemos aprendido, lo que vamos aprendiendo en los tiempos fuertes Tenemos dos bloques del tiempo ordinario Después de la Navidad, todo este bloque de siete semanas Y después, el tiempo ordinario de nuevo Después del tiempo pascual Así que, si yo creo que fuera, tenemos que entender Que el tiempo ordinario quiere decir poner en práctica Hacer caminar nuestra propia vida de acuerdo a los misterios más grandes Uno es de la encarnación Yaya Encarnake, Yaya Poque, Yagueruque, Peñandellara, Yaya Moí En nuestra propia historia, en nuestra propia vida, en nuestra propia familia Y luego, ya el tiempo pascual, la segunda parte, hasta el final Con nuestra resurrección, ¿verdad? Del encuentro con el Señor Upepeña movita en práctica lo que significa, verdaderamente Esa vida nueva, renovada Después de la resurrección en Jesucristo Y entonces, hoy, la palabra de Dios Jesús, que vuelve a caminar Entra a Cafarnaún Es el jalaje de Dios Es el que busca Es el que va detrás de nosotros, detrás del hombre Y así, en un día sábado El Señor, que va a la sinagoga Y Él comienza a enseñar Todos estaban asombrados, viste, de su enseñanza Porque le enseñaba como quien tiene autoridad Es decir, queñandellara, yereía lleva Sino que va a lo esencial y lo fundamental El enseñar El poner en manos El hombre Los instrumentos Las herramientas que nos tienen que ayudar Para que nosotros Construyamos el mundo El reino de Dios ¿Entienden? Muchas personas todavía tienen esa concepción De la religión Como que Dios es el que tiene que hacer todo Claro que nosotros decimos Gracias a Dios Gracias a Dios Porque es Dios el que dirige la historia Sí, espectacular Pero Dios dirige la historia Queridos hermanos A través de nosotros Del hombre Que libremente responde Al llamado de Dios Dios no es un Dios milagrero Dios no es un Dios Que va a hacer por nosotros Aquello que nosotros Tenemos capacidades, cualidades Que Él mismo nos ha dado Para que nosotros Lo podamos realizar Entonces Aquí nos pone un ejemplo lindo Dice que había En la sinagoga de ellos Un hombre poseído de un espíritu Y comenzó a gritar ¿Qué quieres de nosotros Jesús de Nazaret? Entonces quiere decir Que la presencia del Señor Nos libera La presencia del Señor Nos da nueva vida Pero Porque son evangelios Que incomodan Como estamos diciendo Son evangelios Que nos llaman a nosotros Para un cambio de mentalidad Forma de ser El Papa Francisco Que insiste tanto Salgan, prediquen, anuncien Lleguen hasta las personas Lleguen hasta las familias Y por eso Este espíritu del mal Comienza a gritar ¿Qué quieres de nosotros? Jesús Nazareno Y dice directamente ¿Verdad? Porque se siente Que el mal que está triunfando Es como decir Ahora si hay mucha corrupción En nuestro país Como estamos viendo Y estamos viviendo Ahora si viene el Señor Y cambia a las personas Y cambia Si alguno de nosotros Se deja tocar por la gracia de Dios Y dice Bueno Y entonces comienza a cambiar Ciertamente que su Belsebul Su espíritu impuro Comenzará a gritar No No Ustedes saben que incluso La palabra Este Que nosotros Utilizamos muchísimo ¿Verdad? En la definición De De la palabra Satanás Diablo ¿Verdad? Y demonio Estas son palabras Que en el fondo En el fondo Nos están diciendo Desde adentro ¿Verdad? Que sale de nosotros El diabolos Es aquello que nos divide Separación Quiere decir Diab, diabolos Y luego Nosotros tenemos El satán Ese es en hebreo Satán quiere decir Venete en taina O sea Donde le llamo Aina No Y continúa igualito Te tienta El satán De apicutu Y sobre todo El otro Que nosotros decimos Demonio Esa es la palabra clave Porque es daimon Quiere decir Lo que sale de adentro El daimon De ahí viene el demonio ¿Verdad? Entonces por eso Jesús dice Todas tus malas acciones No es que viene De afuera No Dice Eso viene de tu interior De lo que vos Estás maquinando De lo que vos Estás queriendo Por eso El papa Benedicto XVI ¿Se acuerda? Eso se me quedó Grabado en la cabeza Cuando le habló Al parlamento Alemán Le invitaron Y él se fue Oye Eso Ah eso es directo Y te eso Para solamente Mirar Y buscar su provecho Para buscar su provecho Y lo que a ustedes Les conviene Entonces les salvan A bandidos A gente que no hay que salvar O sea Le protegen Entonces ustedes son Un grupo De delincuentes Así les dice El papa Benedicto XVI Invitado Al congreso Alemán Y bueno Tal vez aquí Le tenemos que invitar También a algún papa A ver que nos dice Y tiene que ser De ese calibre ¿Verdad? Del estilo De Benedicto XVI Porque si solamente Buscan estas cosas Para protegerse Entre ustedes Que su fuero Que esto Que aquí Famoso Entonces aquí Por eso El señor Dice Ya sé quién eres Le dice Le grita ¿Verdad? Ya sé quién eres Tú quieres Mamínale eso Ha venido Para acabar con nosotros Y si comenzamos A vivir El evangelio De Jesucristo Ciertamente Que vamos a ser Diferentes Y eso es lo que queremos Traer a Jesucristo Nuestra vida Hacerlo presente A Jesucristo Nuestra vida En otra oportunidad Justamente hablando Así con una señora Más o menos Me decía Padre usted tiene que hablar De Dios Tiene que hablar De los angelitos Tiene que hablar Y de ahí las setentáginas Para no decir Lo que Jesús está diciendo Metiendo el dedo En la llaga Porque si Jesús Llega a tu corazón Vas a cambiar todo Y eso en todos los sentidos Aquí estamos hablando Un poco A un sentido Mucho más nuestro Pero eso tendríamos Que hablar En nuestras familias Estamos ahí Por ejemplo La Icagua Ahora cae Y la andere cambiata Lejillata becaña ahí A ella Este ve música Y por ahí Que ya le breco Ahora cae Con la lejillata Becaña ahí Solamente Cuando le tengas A Dios En tu vida Ahora cae Y corregi Yata Becaña De los agapube Solamente Cuando le tengas A Dios Ahora cae Y corregi Yata Paí Y la nata Y ube E guapu Y la nata Solamente Cuando le tengas A Dios Solo Cuando le tengas A Dios Pero el Belsebul El diábolos El Satán Y el Daimón Y el Daimón Siempre Estará ahí Ha venido A destruirnos Jesús reacciona Y le dice Cállate Y sal De ese hombre Porque Entonces Así es que Queridos hermanos Señor Ayúdame Quiero que salga Todo lo negativo De mi vida Y sobre todo Quiero que tú Entres ahora A mi existir Para que todo lo que yo Haga sea de acuerdo A tu Evangelio Que así sea Que así sea